¿Os gustaría haceros un tratamiento de queratina en casa? Bueno, pues ahora lo tenéis fácil porque Coyulis ha sacado una plancha que se llama K3 y que nos permite al mismo tiempo que nos planchamos el pelo, pues eso, hacernos un tratamiento de queratina. ¿La vemos? Vamos a ver qué contiene la caja. Bueno, aquí vemos la plancha y las cápsulas que vamos a tener que meter aquí. Aquí tenemos el émbolo que nos servirá, pues, canalizar lo que es la queratina por la plancha. Vamos a ver si hay una cosita más, que siempre debajo, pues, estas cosas nos sorprenden. Bueno, pues aquí en este caso lleva, como veis, un pañito para limpiarla, que siempre vienen muy bien. De hecho vienen como dos. Y, bueno, las instrucciones de cómo poner la cápsula y cómo activar el funcionamiento de la queratina, que también pueden ser cápsulas de argán, pero con lo que viene la plancha es de queratina. Y, bueno, las instrucciones en general, ahí lo veis, garantías y demás. Y ahora vamos con la plancha en sí, que es esta, es igual que la C1, el modelo C1 de Coyulis, si la veis. Nada más, bueno, pues, quería llevar el sistema de queratina. Se puede utilizar tanto aplicando un sistema, un sistema de queratina, como plancha normal para alisar o rizar. Aquí, no sé si podéis apreciar los agujeritos. Bueno, estos agujeritos de aquí es por donde va a salir la queratina en forma de vapor. Al final esto funciona un poco como una plancha normal para la ropa. Una cosa parecida, vamos. Otro detalle de la plancha es este velcro para recoger el cable. Os aconsejamos que siempre lo recojáis de esta forma, ¿no? Alrededor de la plancha que se estropea. Y ahora os vamos a enseñar cómo podemos colocar, ¿veis? He quitado la tapa y aquí va a ir colocada la cápsula. Esta es la cánula. Que hay dos, uno en la caja y otro que podéis ver aquí. Vamos a levantarlo, a ver si me acuerdo así como funcionaba. Y aquí tenemos la cápsula, o sea, la cánula. Y ahora pasamos a coger lo que es la cápsula que viene aquí. Las cápsulas dan como para tres o cuatro veces. No os penséis que esto se termina así, como así. Tiene, la caja viene con doce, por lo tanto, multiplicad. Sabe un montón de veces. Aquí veis, levantamos esto de aquí. Vamos a ver, que está bien pegadito. Aquí. Hemos quitado esta parte. Esto es para que no se salga. Entonces, lo podéis utilizar luego también para cerrarlo como tapón cuando terminéis. Porque las cápsulas siempre se tienen que retirar cuando no apagamos la plancha, cuando ya no las utilizamos. Ahora lo que hacemos es... Ahí tenéis cómo ha salido la queratina. Es muy acuosa. Y, bueno, va a salir luego por estos agujeritos que van encajados. Así, simplemente. Ese es el gesto. Volvemos a situar la tapa en su lugar y ya está lista para funcionar. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Enchufaremos y para activar la función de queratina lo que haremos es ponerlo aquí. ¿Veis? Ahí. Aquí para bloquearlo y aquí para que se ponga, se active la función de queratina y salga por aquí. Pues vamos con ella. Ahora vais a ver cómo es capaz de funcionar esta plancha. Aquí la tenemos y ahora lo que voy a hacer es activarla. Voy a poner entre... Yo creo que unos 180 grados. Para Chris tiene el pelo muy fuerte. Y con 180 grados creo que va a ser suficiente. Voy a activar la acción esta. Primero lo que voy a hacer es darle a long. Y vamos allá. Ya lo ha activado. Ahora vamos a ver cómo sube. Y vamos a esperar que se caliente, claro. Vamos a ir eligiendo un mechón. Cualquiera. Lo vamos a hacer un poco así a grosso modo, ¿vale? No nos vamos a entretener mucho. Habría que hacerlo con mechones más finos. Y siempre cuando os apliquéis un tratamiento de queratina o cualquier otro tratamiento, primero lo que tenéis que hacer es lavaros el pelo con un shampoo de arrastre para que la queratina o el tratamiento de arrastre que os apliquéis se fije en el cabello mejor. ¿Por qué habéis eliminado todas las siliconas que forman una película y que impiden que nuestros tratamientos puedan penetrar en el cabello? Vamos allá. ¿Veis? Ya va frenando. La propia queratina frena un poco el pelo. Vamos allá. Me ha quedado de alguna forma. Esto pasa porque al manejar mucho tipo de planchas, la presión que hacemos al coger una u otra es diferente. Por eso me veréis que cuando cambio de plancha, tengo que adaptarme a ellas. Tengo que adaptarme a la presión que tengo que ejercer con unas y con otras. Y como encima, bueno, pues si tenemos un tratamiento de queratina, pues nos va a ir frenando un poquito. ¿Veis el húmito que sale? Esa es la queratina. Y ahora, quiero que, no sé si lo podréis oír. ¿Lo veis ahora? Ahora se ve perfectamente. Cada vez que cierro, el tratamiento de queratina sale. ¿Vale? Pues vamos a seguir. No sé si lo estáis oyendo. Lo mismo, para que os quede todo el pelo igual, lo vais cepillando. Yo ahora lo estoy haciendo así porque es un vídeo de demostración, simplemente para que veáis la plancha. Voy aplicando la queratina, simplemente, pues planchando. La verdad es que esta plancha es muy, muy cómoda. Y, bueno, ofrece los resultados de coriores que siempre son buenos. Vamos allá. No sé si veis el humillo que va saliendo el vapor de la queratina. Y lo he dicho, tenéis que ir con mechones más finitos, como por ejemplo os voy a enseñar. Esto sería un mechón adecuado. Tanto para planchar el pelo como para aplicar un tratamiento. ¿Vale? Y veis que me va frenando un poquito la plancha y es por eso. Es por el tratamiento de queratina. Ahí lo tenéis. Y ahora, bueno, vamos a pasar a hacer toda la cabeza y veis los resultados. Y, bueno, pues ya estamos terminando. Como veis, como se ha quedado el cabello de brillante. Si hemos tenido que subir la temperatura, porque su pelo era grueso, o sea, es bastante grueso, entonces no hemos subido a 200 para que se le quede, como veis. Porque veíamos que en la plancha a menos temperatura no acababa con la onda que tiene ella. Pero vamos, es bastante temperatura. Ahora es que tenéis un pelo de normal a fino ni hablar. Son 8 grados. Bueno, ¿veis? La cantidad de pelo que cojo. Ahora ya estoy retocando. Metiendo la punta para adentro. ¿Veis cómo queda? No sé si lo veis, la plancha suena porque sale la queratina en forma de vapor. Y se fija en el cabello con el calor, directamente. ¿Veis? Y allá vamos, vamos terminando. Los últimos retoques. Como veis, podemos dar un poquito de forma a la punta o como queramos. Yo la suelo meter para adentro para que si están un poquito estropeadas no se note. Y bueno, chicas, pues esta es la plancha que es capaz de aplicar un tratamiento de queratina ella solita. Pues nada, esperamos que os haya gustado mucho este vídeo y nos vemos en el siguiente. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.